Este próximo miércoles 7 de octubre, habitantes de la comunidad de Juliantla estarán festejando a la imagen de la Virgen del Rosario, venerada en el mismo templo donde se encuentra la Virgen de la Candelaria. Ignacio Figueroa Figueroa, como parte de los organizadores, detalló las actividades que se contemplan sobre esta imagen. Empiezan las mañanitas en Juliantla en honor a la Virgen del Rosario, este próximo miércoles 7 de octubre. A las 6 de la mañana, las mañanitas, ya saben que Juliantla es un pueblo muy devoto y bueno, es un gran festejo en honor a la Virgen del Rosario. Después a la 1 de la tarde, la misa y después, terminando, de ahí mismo de la iglesia se va a salir con una cabalgata. La cabalgata es en honor de Joan Sebastián, ya que él le tenía mucha fe también a la Virgen del Rosario y esa cabalgata pues va a terminar allá en donde está sepultado Joan Sebastián. Como homenaje, pues los amigos de Juliantla están invitando y el Club Ecuestre Los Rorros de aquí de Taxco se está integrando a este festejo. Entonces, ahí vamos a estar acompañando a Joan un rato y bueno, como parte de los festejos del pueblo, a las 7 de la noche, pues es la tradicional procesión de la Virgen del Rosario. Así es de que, si gustan acompañar, pues los amigos de Juliantla, siempre muy hospitalarios, muy amigables, pues invitan a todo el pueblo que quiera asistir, acompañarlos a todos estos eventos en honor de la Virgen del Rosario allá en Juliantla. Próximo miércoles, 7 de octubre. Médico, ¿es usted parte de los organizadores? Bueno, nos estamos integrando como siempre con la gente de a caballo, vamos con todos los de a caballo y bueno, pues también estar en los demás eventos religiosos, ¿no? Y que esta cabalgata de todos sus amigos en honor de Joan Sebastián, a Joan Juliantla, el próximo miércoles, 7 de octubre, después de la misa, la misa es a la una de la tarde, terminando, de ahí salimos y nos vamos al panteón. Médico, ¿cómo va a estar la seguridad, la logística para que la gente de Taxco y las otras comunidades tengan la confianza de acercarse a esta comunidad? Bueno, ahí ya depende de los organizadores del pueblo, sabemos que Juliantla pues siempre está al pendiente y toda la gente colabora ahí para que haya pues tranquilidad, haya armonía y que toda la gente pues participe en este acto religioso y que se suma esta esta cabalgata en honor de Joan Sebastián. La gente que quiera de alguna manera ver el programa de estas actividades, ¿se lo puede buscar en alguna página en Facebook? Bueno, lo vamos a subir en mi muro de Ignacio Figueroa, ahí en el Facebook y también hay una página que se llama Apoyando a Juliantla y bueno, yo creo que más personas lo va a compartir. Excelente, algo más que quieras ver. Bueno, pues hay que aprovechar este momento para toda la gente de a caballo, conocidos que tengan de a caballo, pues para que nos acompañen allá en Juliantla, a la cabalgata en honor de Joan Sebastián. La fiesta del Rosario a nivel mundial tiene su origen en la Batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571. Según los papas San Pío V y Gregorio XIII, la ayuda de Nuestra Señora y la revelación de que mediante el Rosario se ganaría la batalla, fueron la chispa para instituir la fiesta.